¡Ve! 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 Esta organización, la Confederación FENATS Nacional, ha llamado por un acuerdo de sus dirigentes en una reunión ayer a un paro nacional ascendente el día 7 de agosto de este mes en curso. Y lo que estamos pidiendo hoy día a los trabajadores que ya llevan 25 días de paro en ese hospital y los trabajadores de este hospital también, es que se bajen las concesiones. Es una decisión política, defina y arregle, ordene la casa, porque hay ministros que están en una posición y otros que están en otra. Hoy día invitamos a los usuarios que vengan a los hospitales ese día de paro, que vengan, porque nosotros queremos contarles qué significa concesionar. Hoy día estos dos hospitales son de la red pública y lo que se está haciendo es entregarlos a las manos de privado que el único foco de interés que tienen es el lucro y no la salud pública.